¡Coleccionistas! Estamos en la ciudad de Tokio, específicamente en la zona de Ikebukuro. Hemos venido a un centro comercial gigantesco llamado Sunshine City. Y este lugar alberga lo que ya vieron en el título del video, el centro Pokémon más grande del mundo. Pokémon Center Tokio DX. Así dicen, vamos a comprobarlo, vamos a ver qué nos podemos encontrar, de qué está conformado, si hay artículos especiales. Estoy muy emocionado porque por fin incluimos esta franquicia, esta franquicia que le dio sentido a la infancia de muchos en los 90, incluido a un servidor. Para mí hay un antes y un después de Pokémon en mi infancia y por fin, por fin lo vamos a disfrutar en el canal. Yo sé que hay muchos de ustedes que también lo hacen, así que hagámoslo junto. Por lo pronto, así iniciamos. No iniciamos con pequeñeces, sino con el más grande del mundo. Vámonos para allá adentro. Que el viaje Pokémon comience. Vámonos. Siempre se inicia con alguno de estos, vaya, tres tipos básicos, agua, fuego, planta. Por así decirlo, aquí están los consentidos, por lo menos para mí. Y bueno, ya vieron Pokémon por todos lados. Agarra gran parte del piso 2 del centro comercial. Este Pokémon Center. Que no solo es el Pokémon Center. Hay varias tiendas también alusivas a Pokémon. Les van a encantar. Vamos a ir viendo cada una de ellas para rematar por fin en el Pokémon Center. Vénganse, vénganse. Estoy emocionadísimo. Bueno, tengo que aclarar también que tiene rato, que me desactualicé totalmente. Me quedé en los primeros 150. Eso sí me lo sabía, gracias al Poké Rap. ¿Quién no se lo aventó tan bien? ¿Quién lo memoriza todavía? Pónganlo aquí en los comentarios. Y bueno, ya después la Liga Yoto me gustó bastante. Jugué los juegos Gold y Silver del Game Boy. Y de ahí me perdí totalmente. Finalmente empezaron a haber otras cosas en la vida a cuales ponerles atención. Pero ahora quiero retomar todo eso. No sé, a lo mejor digo cosas que no van. Estoy muy desactualizado, repito. Pero voy a ir poniéndome al día. Y espero que ustedes me ayuden. Vamos a darle. Si se fijan, ahí está el centro Pokémon. Pero hay que recorrer todos los pasillos. Porque vean, aquí está la tienda de Pokémon Go. Hasta una Poképarada ahí nos espera. Estamos viendo peluches. Venden peluches. Pero lo que les quería mostrar, por ejemplo, de esta parte. Es, bueno. Esa niña que no hace fila. No se las quería mostrar. Lo que está atrás de ella. Si juegas Pokémon Go y perteneces a alguno de estos tres equipos. El amarillo, el azul y el rojo. Vamos a ponerlo así de fácil. Puedes armarte aquí un Apolo sabrosona. Con el emblema y los colores de tu equipo. Ahí están las tres aves legendarias. Sabdos, Articunos y Moll 3. También si no quieres la camiseta. Bueno, una gorrita no está mal. Estamos viendo que están como en unos 27 dólares más o menos. La camiseta en unos 35 dólares. ¿Qué tal? ¿Qué más tenemos por aquí? Toallitas. Porque pues cuando uno sale a caminar, a eclosionar huevos. Tengo que también decir que soy del 2% de los fanáticos. Que no habían descargado Pokémon hasta el día de ayer. Que se está grabando esto. Está en unos 8 dólares una toallita. También con los colores de tu equipo. O esta que está combinada. Para que no tengas que decidir entre alguno de los tres. Ahí están los tres. Igual, unos 9 dólares. Aquí también, ¿qué tenemos? ¿Qué es esto? Es para el Nintendo Switch. Dice Monster Butter Plus. ¿Qué trae adentro? Pues para, yo creo que para guardar la pokebolita con la que atrapas en el Switch. También tenemos aquí otras cositas para, pues, andar en la calle. Sobre todo lo que estoy viendo en esta tienda. Está genial. No sé qué sea esto. Pues es una incubadora de huevos. ¿What? O sea, huevos Pokémon. Pero está en unos 17 dólares. Llaveros y rings para el teléfono. Igual con pokeparadas. No sé si estos son cuentapasos. Pero también hay dispositivos. Pero está genial. A ver, déjenme les investigo un poquito más. Sí, no estaba equivocado. Me guié por el primer kanji que es el de caminar. Entonces, sí es un cuentapasos por unos 33 dólares más o menos. Aquí las fundas para tus tarjetas Pokémon de Pokémon GO. Folders, plastificados, en fin. Y no sé si esto funciona como algún gimnasio o algo. Tiene unas estatuas impresionantes de los personajes del juego. El profesor, ¿cómo se llama este? Profesor Willow. Creo que sí se llama así. No, ya lo bauticé así. Y allí están dos de los líderes de los equipos. El rojo y el amarillo. Me está faltando el azul. La de estar por ahí extraviado. Pero, no sé, hasta te muestran aquí unas estadísticas. Según en tiempo real. Quien sí está bien clavado con Pokémon GO. Seguro que disfruta más la experiencia de estar aquí. Les comentaba. Vamos a ver si aquí en la aplicación. Digo, soy ultra novato. No he hecho gran avance realmente de un día para otro. Pero, estamos viendo que sí está plagado de estaciones, de gimnasios, de no sé qué más. Vaya. Ustedes que... Bueno, los que conozcan más del juego. Los que sean ya todos unos maestros Pokémon aquí. Sabrán identificar a lo mejor si hay algo especial. Pero yo la verdad es que veo ahí luces. Veo movimiento, gira. Y lo que no veo es un Pokémon. Eso sí. Creo que se los han llevado todos. En fin, vamos a ver si nos sale algo interesante. Ya se los notificaré si es así. Y al lado de ese oasis de Pokémon GO. Nos encontramos la tienda, obviamente, del juego de cartas coleccionables de Pokémon. Que yo creo que ya... No sé si todavía está la división de Pokémon GO y Pokémon TSG como tal. Pero bueno, aquí está. Ahí te vienen los packs. Vamos a conocer un poquito más en qué consiste este oasis también. Ahí estamos viendo que tiene pues mesas de juego. Por ahí hay un chico solo armando estrategias, armando tech. Vean estas mesas. Vamos a ver si nos dan chance de entrar a grabar. Aquí nada más está la número 16. Está pro, ¿eh? Yo creo para la sana distancia. O cómo... ¿Por qué se implementaron estos acrílicos? Ahí está el tablero. Yo la verdad no juego, pero tengo ganas de dedicarle un videíto. Pónganlo en los comentarios quién juega. Y qué podríamos grabar aquí en Japón con respecto al juego. Es posible que si buscas una carta, vamos a ver sus características y ver si... No creo que aquí vendan cartas sueltas. O bueno, ahí vimos unos paneles afuera donde sí exponen algunos, no sé si están en venta. Pero bueno, por lo menos conocer un poco más. Aquí está esta tablet especial para... Bueno, es una página, es la página de Pokémon. En fin. No nos detengamos. Vamos a ver los precios acá. Pues aquí nos ofrecen, primero que nada, el mat de Pokébolas. Las distintas Pokébolas que hay en todo este mundo. Estos pequeños decks, Family Pokémon Hard Games. No sé si tienen que ver el Family con que sean algo diferentes. Pero bueno, ya le estoy haciendo aquí un desastre a la señorita. Y este que contiene, pues, bastantes más cartas seguramente. No le estoy viendo el precio. Pero, pues ustedes ubican este deck, este paquete. Trae como tres decks diferentes. Tres colores, no sé si son de las Pokémon Go. No, no dice Pokémon Go. Acá tenemos High Class Deck de Cerarora y Deoxys. No sé si así se llamen también en Occidente estos Pokémon. Pero vean nada más. Trae ahí unas V, V-Star y V-Max. ¿Qué tal? Tengo que aprender todo eso. La verdad es que estoy en cero. Aquí tenemos fundas. Ah, bueno, este sí le vi el precio, perdón. Está en unos como 22 dólares. 20, 22 dólares. Ahí pónganme en los comentarios si más o menos esos son los precios a nivel internacional en su país. Quien juegue, quien le guste todo esto. Aquí hay otras cositas como The Token. Vaya, hay bastantes cosas para ampliar esta experiencia también. ¿Esto qué será? Pokémon Center. El coleccionador, ¿no? Este coleccionador es muy bonito. Un arte, pues, bastante minimalista. Pero cromada, tornasol. Bien. Bien por este coleccionador. Esta carpetita. Siguiente tienda es Pikachu Suites by Pokémon Café. O, bueno, así dice ahí. Con toda la esencia, con toda la atmósfera kawaii. Este Pikachu estilo Meido que te atiende. Incluso están los peluchitos exclusivos de este lugar. Allá en los peluches de Pokémon Go. No se veían. Y, pues, bueno. ¿En qué consiste este lugar? ¿Qué es esto? Pues, se ve que es una fuente de sodas. Donde tú puedes comprar alguna bebida. Algún postre. Y todo se ve que están inspirados en Pokémon. Aquí, miren. Vamos a ver un poquito. Vean. Nos pueden ofrecer aquí waffles con las orejitas. Simulando las orejitas de Bulpix. Y este par que no conozco. Con diferentes sabores, obviamente. Bebidas. Ahí tenemos como un frappé. Acá tenemos como unas tizanas. Unas infusiones. Tenemos pastelillos igual. Con forma de algunas partes de Pokémon. De Gengar. La colita de Pikachu. Por acá tenemos incluso unas como fresas. Con crema chantilly. Crema batida. Vaya. Está interesante. Todos ya vieron. Tienen, pues, algo que ver con Pokémon. Eso está increíble. Incluso este le hicieron hasta su copetito ahí. Para que pareciera el Pokémon adentro del vaso. Y de precios. De precios les puedo decir, por ejemplo, unos 5 dólares. La bebida de precios Starbucks, por así decirlo, ¿no? Más o menos los postres. Postres igual. Precios Starbucks. Bueno, no. Los postres creo que sí están un poquito más elevados. Pero es por el mismo hecho, ¿no? Y algo que me encantó es el bote de basura. Vean. ¿Cómo se llama este Pokémon? No sé. No lo conozco. No sé si es un postre. No sé si es un monstruo de basura. Pero bueno. El chiste es que aquí depositas tu basura. Y él muy feliz de recibirla. Así que ya saben. Si se cansaron ya de tanto estar jugando cartas. Atrapando Pokémones en el Pokémon GO. O viendo, pues, aquí todo lo que hay en este centro comercial. Pueden pasar a echarse una bebida refrescante. Un postrecito para la energía. Y ahora sí. Vamos a donde más me emociona. A ese Pokémon. ¡Gracias! 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 Paneles donde tú te puedes hacer fotografía con diferentes escenarios. Miren aquí todas las evoluciones de Eevee. ¡Qué bonitos! Yo no sabía que Eevee era tan pequeño con respecto a sus evoluciones. Pensé que estaban del mismo tamaño, del calibre. Aquí puros Pokémon. Pues digamos que teniendo al color rosilla. Ahí está hasta el de fantasma. Luz de miedo. Ya viene Halloween, por cierto. No, hombre. Están increíbles para unas fotos. Una buena sesión aquí. Ahí dice salida. Y por aquí también tenemos maquinitas de este juego. Donde pues interactúas con tus Pokémon de forma muy especial. No sé si en otros países hay. Pero aquí es muy común incluso para otras franquicias. Este tipo de maquinitas. Esta se llama Pokémon Master o Pokémon Masta. ¿Y qué más tenemos por acá? Vamos a ver si hay productos exclusivos. Eso es lo que quiero ver. Miren por ejemplo aquí ya también están montando. Porque en noviembre vienen las nuevas dos versiones. Las nuevas dos. Bueno, el nuevo juego en sus dos versiones. Pokémon Escarlata y Pokémon Violeta. Esos serán yo creo los Pokémon iniciales. Ahí estamos. No sé si allá también se van a llamar así. Ni a Joga, Jogator y Kuwazoo. ¡Órale! No, pues tengo bastante tareita. Y eso también estas maquinitas donde tú puedes grabar una moneda. Con diferentes diseños. ¿Qué tal? Ahí están los de Pokémon Espada. Un Pikachu haciendo cosplay. ¿Qué más? Uy, estos están increíbles. Mewtwo. Charizard. Y aquí están uno de mis favoritos. Mew y Lugia. O Lugia. ¿Cómo le dicen ustedes allá? 200 yenes. Grabar tu monedita. Y creo que aparte tienes que insertar una. Ah, no. Ya te la dan. Así queda creo. 200 yenes. No está tan mal. Yo pensé que iba a estar más caro. Y siendo Japón no podían faltar los gachapones. Y creo que gachapones exclusivos. Estos no los he visto así como que en spots generales. Genéricos de gachapones. Esto creo que solo lo ves aquí en el Pokémon Center. No solo este, sino en cualquier Pokémon Center. Yo creo que sí te puedes topar estos. Bueno, estos de acá sí los he visto. Ya hasta incluso estuvimos sacando algunos. Pero pues aquí hay bastante variedad de Pokémon. Para gastar tus moneditas. Estamos hablando de unos 300 yenes. El que sea. Sí, no veo más caros. Son de 300 yenes. El que te guste. Y por acá... Pareciera como que si fueran sorpresa. Pero más bien están vacías. Vamos a ver si hay algo especialillo aquí. Pues aquí tenemos figuritas. El Capsule Egg. Llaveritos. Charms. Miren hasta unas Echo Bags. Con temática Pokémon. Con patrones de Pokémon. Están lindos. Aquí tenemos unos pequeños dioramas. De Pikachu. Piplo. Bien, bien, bien. Estos que también jugamos alguna vez. Los anillos de compromiso de Pokémon. No sé si son de compromiso. Pero ahí estábamos bromeando una vez en el en vivo. En fin. Están buenos. Están buenos. Acá hay otra. Mira. Con diferentes temas. ¿No? De Pokémon. Blanco y negro. A colores. Bien ahí. Ahora sí. Vamos a entrar. Ahí está. Pues vean. Nos reciben estatuas majestuosas nuevamente. Del Pokémon Legends Arceus. Ahí está. Pues estos personajes. Que incluso traen la vestimenta. De la época. ¿No? En donde se sitúa esta historia. Ahí están sus Pokémon acompañantes. Pero también ya los Pokémon nuevos. Le están diciendo. Aprovechen su poca estancia. Que les queda. Porque ya vamos nosotros pronto. Ya vienen esos juegos. Vamos a ver. Habrá alguien aquí viendo el video. Que esté esperando este juego. Estoy esperando jugarlo. Aquí en Japón. Saldrá el 18 de noviembre. Tendrá un precio como de 58 dólares. Y el descargable unos 55 dólares. Más o menos. Aquí de hecho ahí están las cajitas. Las individuales. Y el que viene este Tupac. Debe ser el Double Pack. Más bien. Debe ser pues el doble de caro. Un sello característico. De los centros Pokémon. Es que puedes encontrar prácticamente. Cualquier Pokémon. En este formato. En peluche. En muñeco de felpa. Aquí estamos viendo algunos Pokémon legendarios. De distintas entregas. Aquí estamos viendo Pokémon básicos. O Pokémon iniciales. Por así decirlo. Y ya tendrán aquí los nuevos. No. Creo que no. O no sé. Estos no. Y esos ya. Ya los he visto antes. Todavía no sacan la nueva mercancía. Los nuevos Pokémon. Que vienen ahí en Escarlata y Violeta. Aquí tienen bastante. Memorabilia. De la última entrega. Pokémon Arceus. También yo creo que ya va de salida. Pero pues tienen stickers. Algunos pines. Tienen incluso este. Para la cajita de los. De los pañuelos desechables. Está interesante todo lo que tienen. Y todo pues con. Con temática de Hisui. Que es la zona esta. Digamos que situada en el Japón antiguo. En el Japón feudal. Están buenos. Aquí hay unos charms. Dice que un paquetito de estos. Te cuesta un dólar. Está como que subiendo un poquito. No. Sí. Sí empieza a mejorar la relación. Mientras más te lleves. Más ahorras. Hasta ocho te cobran. Y. Bueno. No sé si más te sigan haciendo descuento o no. Pero están bonitos estos charms. Miren las tres evoluciones. De. Cyndaquil. Quilaban. Y Tiplotion. Y bueno. En vísperas de Halloween. Pues estamos aquí. Presenciando. Algunos Pokémon. Disfrazados. Costumizados. Tenemos también. Estos como moldes. Para hacer galletitas. O qué será esto. A ver. No. Dice Cookie. Sí. Moldes para hacer galletas. Como estas. Y meterlas en tu calabacita de Pikachu. ¿Cuánto cuesta la calabacita de Pikachu? No la veo. No la veo. Aquí está. Unos 13 dólares. La calabacita. Ah no. Esta es una taza. Pero bueno. También está bonita. No. Creo que la calabacita. Ya se fue. No le alcanzo a ver. No dice el letrerito. Pero. Está bonita. Esto. Esto creo que califica como cosa exclusiva. ¿No? Porque no lo he visto en otros lados. Esta hoodie. Está con todo. Volvemos a encontrar toda esta parte de las tarjetas del trading card game. Y bueno. Eso ya lo repasamos. Vamos a seguir viendo aquí. Toda esta parte de peluches. Les digo. Vean qué tal. Aquí está la liga Kanto. Todos los Pokémon de Kanto. Bueno. No todos. Pero hay bastantes. Vamos a ver. Quiero mandarle un especial saludo al chino. Que siempre ve los videos. Y me ha compartido que incluso estuvo en este Pokémon Center buscando su Pokémon favorito. Que es Arkanan. No está en esta ocasión. Hay bastantes. Díganme cuál es su Pokémon favorito. No importa la liga. Aquí haremos el esfuerzo por buscarlo en una siguiente incursión. Y pues ver si tenemos éxito o no. A mí me gusta mucho por ejemplo este Scyther. Están como en unos 8 dólares. Este Scyther. Scyther. No sé cómo se diga en japonés. Aquí hay más. Ya de plano todos estos ni los conozco. ¿Para qué les echo el cuento? Pero pues ustedes pasen ahí a echarle un buen taquito de ojo. Aquí también tenemos mucho de Kanto. Ya empezándose a mezclar con Yoto. Aquí también está Yoto. Y también hay bastantes. Eso todavía me acuerdo de algunos. Pero ya si nos empezamos a pasar acá. Estoy viendo también todas las evoluciones de Eevee. Vean. Ahí está Lefeon. Creo que se llama. Ahí está... ¿Cómo es? Glesion. Creo que así se llaman. Ahí está Espeon. Y arriba está Umbreon. Queda uno, eh. De los... Ah, no. Aquí están abajo. Miento, miento, miento. Ahí está abajo. Por ahí también está Eevee. Snorlax. Este Charizard junto a Entei. Vean el tamaño de este Charizard. ¿Cuánto cuesta algo así? Incluso trae un llavero. Pero no le veo el precio. A ver si dice aquí. No. Habría que preguntar cuánto cuestan estos gigantescos. Porque no solo Charizard. También está Mew. Y Piplo. Artículos para el hogar. Como esta luz de noche. Por aquí también tenemos estos estropajos. Para el baño. Estos para meter a la tina. Cepillos de dientes. Para colgar las llaves. Guau. Hay bastantes cosillas. Era de esperar, sí. No se iban a quedar atrás. Hay que explotar la licencia al máximo. Aquí tenemos pues stickers. Label. B-Side Label Pokémon. Están bonitas. Me gustan como así las letras bien. Ah, ahora sí chino. Aquí te lo encontré por lo menos en sticker. ¿Cuánto cuestan estos? Es que. ¿Por qué no le ponen el precio a la vista? Ya está. Estoy haciendo ahí. Pero bueno. Ahí está Arkhanine. Por lo menos. Por lo menos. El chino no se fue. Sin una buena consentida. Aquí estamos viendo galletitas. Y todo eso que seguramente lo pudimos haber visto. Y se nos pasó. Ahí en Pikachu Suites. Pero me gustó esta cajita de galletas. Esta sí no la vi. Está muy bonita incluso para un display. Es este de latón. De lata. Pero me gusta mucho el logo así sencillo. ¿Qué tal? ¿Cuánto cuesta esto? Tampoco dice. Algo anda mal. Bueno. No es como que nos las fuéramos a llevar o sí. Aquí tenemos unas blind box interesantes. Con eso de que también le hemos metido un poco a las blind box de Artoy. Pero estas son como si fuera el ambiente que vive un Pokémon adentro de una Pokébola. ¿Será? ¿Será esa la interpretación? No sé. Pero vean. Estos Pokémon. Incluso hay dos compartiendo la Pokébola. No sé. Aquí también tenemos otros dioramas del Piplo. Disfrutando de su ambiente, del hielo, de los icebergs, los glaciares. En fin. Aquí también ya empezamos a ver coleccionables, figurillas. Si quieres verte a la moda, andar en onda Pokémon. ¿Qué tal? Todos estos calcetines, calcetas. Y bueno, la ropa interior, los boxers, los pants, como dicen aquí. Para aventarle un buen impacto. Cada que te los pongas. Aquí tenemos más calcetines. Estarán en... ¿Cuánto? Eso sí nos dirán. Creo que sí nos van a decir. Pero están del otro lado los precios. Creo yo. A ver, ahí va. Ah, no. Ahí están, mira. Ya los vi. Tres por mil cien. Y... Cuatrocientos cuarenta. Uno solo. Ah, no es tan mal, eh. A lo mejor sí me llevo unos. Me late, me late. Porque... Pues... Son caros los calcetines. Aquí en Japón, según yo. La calidad está buena. Están gruesesillas. Y mira su bordado. Del vamos a calmar. No. Una sección muy especial. Muy peculiar. Es todos estos artículos. Para el pequeño. Para la Neymah. Esos recién nacidos. Esos pequeños. Maestros Pokémon en potencia. Vean juguetes. Para el baño. Para el baño. Pues en general. Son ajitas. Incluso aquí están los Hashi. Los palillos. Para que empiecen a entrenar. Pero obviamente con... Su personalización Pokémon. Eso que está ganando unos... Eh... Doce dólares. Por así decirlo. ¿Qué tenemos por allá? Miren esa sudaderita. Con su gorrito de piplo. Estas camisetas. Estas... Sí. Son camisetas de Pokémon. Están muy bonitas. Eso no sé si ya es un poco más grande. Sí. Estos son para Junior. Miren. La gorra de Pikachu. Y esto llama la atención mucho. ¿Esto qué es? Para ser un chico Pokémon buena onda. Vean nada más. Para ponértelo en la frente. Sí servirá de algo. Nada más es para... Para disfrazarte este Halloween. De entrenador Pokémon. Tazas. Platitos. Vaya. Cualquier artículo que te puedas encontrar aquí. Incluso estoy viendo los palillos. Estos sí están bonitos. Como un buen souvenir. En unos seis dólares. Unos palillos de pica. Pikachu. Snorlax. Por aquí anda. Ahí está Snorlax. ¡Ay, Gengar! Están geniales. Me gustaron. Me gustaron estos como souvenir. Y para ponerlos, ¿no? Para que no hagan contacto con la mesa. Ahí pones tu piedrita. El Posahashi. No sé cómo se llama. Ya me había dicho Yuko una vez. Pero este está bien bonito. ¿Cuánto cuesta esto? Seis dólares. Bueno, menos. Cuesta unos cuatro dólares. Bien. Por unos diez dólares. Haces un buen regalo Pokémon. Aquí hay más. Miren. Incluso para hacer tus hot cakes. O tu huevito. Tu huevito con Katsune. Aquí está. Ya encontré el precio. Están en unos ocho dólares. Estas galletitas. Y más o menos son así. Ya está mal, ¿no? Pero las encontré porque me vine a ver estas figuras que están alucinantes de Bandai. Aquí tenemos pues este diorama con estos dos. Tanto el pequeñín como con su evolución. Quiero pensar. Lo van a vender el 25 ya. Ah, lo están vendiendo más bien. No sé cómo lo estén vendiendo bien. Creo que aquí está toda la info. Pero este mes hasta el 25. O sea, quedan pocos días de su venta. Y el que está aquí nuevo es Arceus. Vean nada más. También Arceus aquí anda. Esta es su cajita. Están grandes las figuras. Y aquí no sé por qué este está tan caro. 22 mil yenes contra 5 mil. Esto estamos hablando de unos 45 dólares aproximadamente. El Arceus. En fin, me vine de chismosa. A ver. Estas están bonitas las figuritas. Quien coleccione esculturas Pokémon. Buena opción. Dulces. Dulces. Chuchería, como dicen. Incluso para regalar en Halloween, ¿no? Para los niños que pasen pidiendo dulces. Andele, ahí están su dotación Pokémon. Su surtido rico. Galletitas. Ramen instantáneo. Ahí, Ramen instantáneo de Pokémon. En un dolarito, dólar y medio. Llévele, llévele. Me adelanté. Ya tienen los tres Pokémon iniciales de la nueva entrega de Pokémon. Aquí ya están en unos 18 dólares más o menos. El que te guste. Este es el favorito para mí. Me gusta bastante el verde y la forma. También, miren, tenemos otras cosillas ahí. Por lo menos ahí está el trailer. Se ve interesante los gráficos. A ver si los mejoraron. Estaban criticando mucho los anteriores. Y aquí hay una dinámica. Como de urnas. Como de sorteo. Te tienes que registrar. Y te dan algún regalito. La verdad, pregunté. No entendí ni más. Voy a ver si puedo traducirlo con el Google. Pero aquí hay dinámica. Está bueno. Está buena la experiencia de venir al centro Pokémon. Vamos a ver qué más hay por acá. Esto quería encontrar también por acá. Juguetes y figuras coleccionables. El tema de videojuegos también. Ya que son temas recurrentes en el canal. Miren, estamos viendo todos estos de Nano Blocks. Se supone que son los juguetes con los bloques más pequeños del mundo. Y tienen bastantes Pokémon aquí ya para armar. No sé quién recuerda. De hecho, fue el primer video de juguetes que salió en el canal. ¿Qué Pokémon armamos? Díganme en los comentarios. Y probablemente les vaya muy bien a quien recuerde. A quien sea de la vieja guardia. O quien haya hecho su buena investigación de los orígenes de Cacho Collector. Miren, nada más. Aquí, ¿qué otras cosas tenemos? Tenemos unas esculturas interesantes. Miren, esta de Lucario. En metal. Cool metal. Está en unos 40 dólares. Un poquito menos incluso. Como tal, no hay ediciones especiales ahora de videojuegos. Más bien es para personalizar tu Nintendo Switch. Tus tarjetas de juegos. El Game Boy Advance. Creo que es para... Ah, no. Es para meter tus juegos aquí también. Están las versiones descargables de todos los juegos. Unos audífonos de Pikachu. Por aquí andan también. Vaya, ¿para qué andes bien en onda Pokémon? También jugando tus videojuegos. Pero lo que viene a continuación. Eso sí, tocó las fibras más sensibles de mi interior. Las figuras Tommy. Esas que salieron en los 90 que fueron un hitazo. Yo, de hecho, les voy a confesar aquí. Mi primer figurita, porque tuve bastantes. Pues, no es como tal que la haya comprado. Realmente la... La tuve que... Bueno, no la tuve. Más bien, le tenía tantas ganas en ese momento. Pues, no se podía comprar. Y me encontré un paquetito como de estos. Obviamente de aquella época. Que ya estaba abierto así tirado, ¿no? Hasta abajo. Ahí estaba tirado atrás. Y ya estaba abierto. Ya se habían llevado uno. Y solo habían dejado a Primey. Era el set de Primey y Mankey. Se habían llevado a Mankey. Y dejaron a Primey. Y dije, bueno. Esto lo van a desechar. Lo van a tirar. Ni modo que se desperdicie. Venga. Y que me lo embolso. La neta. Tengo que confesarlo. Pero bueno. Ya este... Todos los demás que tuve. Sí se compraron de forma legal. Y qué... Qué bárbaro. Qué recuerdos. Pues, obviamente, hoy en día ya son Tommy Takara. Aquí estamos viendo a Ibi. ¿Qué precio tienen estas cosas? Estamos viendo unos 4 dólares y medio. Aproximadamente. Esta escala como pequeñita. Aquí está. No puede faltar Pikachu. ¿Me están dando ganas? Sí. Me están dando ganas. Aquí tenemos legendarios. Incluso estaría genial encontrarse a Mewtwo. A Lugia. Estoy viendo que estos ya son más recientes. Ah, mira. Aquí está Mewtwo. Qué barbaridad. Qué bárbaro. Esos sí están más caros por el tamaño. Están como en unos 12 dólares aproximadamente. Guau. Incluso hay para jugarlos. Están todos estos play sets. Estos stage. Y aparte tienen sonido. Se ve que esos son electrónicos. Allá hay otro. Guau. Aquí están con pokebolas. Los sets con pokebolas. Para que los guardes. Increíble. Aquí hay otros legendarios. Mew. ¿Qué tal, eh? ¿Esto cuánto cuesta? ¿Valdrá la pena? Pues sí. Tres figuras. Y bajas un poquito el precio de los 660 yenes. A 1650. Está legal, ¿no? Las señales son claras coleccionistas. El viaje Pokémon apenas inicia. Ya encontré en qué enfocar la colección. Vamos a recuperar. Por lo menos para empezar. Los primeros 151 Pokémon de canto. Vamos a ver. Ya sea de estos. Se ve que están sacando. Tanto de canto. Como de otras regiones. Vamos a ver. Si se pueden conseguir todavía. Tanto los vintage. Los que no haya en estas nuevas ediciones. Por así decirlo. Y complementando con todo esto. Vamos a ver qué tal queda esa colección. ¿Qué les parece? ¿Me acompañan en ese viaje Pokémon? Espero que sí. Y también díganme. ¿Quién los junta? ¿Quién tiene todavía juguetes? De su infancia de esto. ¡Wow! Mi viaje Pokémon ha iniciado. Incluso vean lo que me estoy encontrando aquí. Y muy al estilo. Muy al formato de los carritos Tómica. Que ya tenemos un recorrido bastante interesante sobre esa colección. Nos estamos encontrando esta línea. Que esos son los Pocket Masters. Que son de Daicast. Metal. Es de Metal. Metal Core. Están buenos. ¿Sí? Se ve que es Daicast. Mewtwo. Este no lo he visto en jugueterías. Al parecer sí es algo difícil de encontrar. No tanto exclusivo. Pero no lo surten en todos lados. No le veo el precio. Pero sin duda un buen coleccionable. ¡Wow! Creo que si nos detenemos a ver cada artículo. Admirarlo. No acabaríamos. Hay bastantes cosas. No solo en esta tienda. Ya vimos. Es todo un piso dedicado a la experiencia Pokémon. A que tú te sumerjas en este universo. Yo creo que hasta aquí la vamos a parar. Va a seguir el viaje. Ya me comprometí a esos primeros 150 Pokémon. Bueno, 151 con el Mewtwo creo yo. Eso de que el Megacenter o el DX. La verdad es que he visitado otros. Y no se me hizo tan apantallante. No noto mucha diferencia. Pero bueno. La verdad es que es muy recomendable. Porque a su alrededor ya vimos otras tiendas. Incluso las macetas. Las lámparas. Las escaleras. Ya las vimos. Todo te empiezan a adentrar a esta atmósfera Pokémon. A que vivas la experiencia. Toda una aventura Pokémon. Eso sí está bastante recomendable. Y no lo había visto en otro lugar. Así que si un día tienen la oportunidad. No la pierdan. Si vale la pena darse una vueltita. Si son fans de la franquicia. Y pues nada. Creo que no tengo nada más que agregar por ahora. Más que seguir en la búsqueda de esos Pokémon. Muchas gracias si te quedaste hasta este punto. Gracias por el apoyo. Por compartir. Por suscribirte. Si no lo has hecho. Si vas llegando. Porque estás buscando temas de Pokémon. Aquí va a haber bastante. Si no es que ya hay. Espero contar con ese apoyo. Porque mientras más compartan. Más llegaremos a pantallas de nuevos entrenadores Pokémon. Si quieres ir un poco más allá. Si quieres apoyar de forma monetaria el canal. Aquí está la herramienta de Supergracias. Puedes dejar una propina. Sacrifica ese pastelillo. Esa coquita. Esa rebanada de pizza. Que a lo mejor no te hace mucho bien. Pero ver un video de Cacho Collector. Si te hace mucho bien. Así que. Te lo acepto con todo gusto. Hay un link de Facebook. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!